Valió la pena tú hasta aquí, porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos, lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena pude entender que cada sueño es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos santos y somos más, hoy más que nunca puedo volar. Todo suele comenzar juntos sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón. Sabes que lo puedes escuchar junto al mío. Un mal mío. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. No tengo miedo, yo sé quién soy, sé lo que busco y a dónde voy. Todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón. Sabes que lo puedes escuchar junto al mío. Junta al mío. Bajo en las venas, todas están allí. Aplausos. 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 ¡Gracias!